Los face to face son carreras donde cambiamos todo el rato de coche Aparte de eso, nos chocamos entre nosotros y tratamos que los demás nos lleguen a la meta En este vídeo verás alianzas, traiciones y choque de titanes No te pierdas este increíble vídeo porque te aseguro que te va a encantar... Spoiler, odio a Fenix Dale like al vídeo, suscríbete al canal y no dudes en darle a la campanita Dicho esto, te dejo con el patrocinador de este increíble vídeo Vídeo patrocinado por Wondershare Filmora Un editor de vídeos buenísimo y que encima ahora va a editar por ti Y te preguntarás, ¿eso cómo funciona Reef Places? Pues con inteligente artificial, claro está Y te voy a contar alguna de ellas Por ejemplo, tenemos al copiloto de edición de IA Al que le podemos preguntar cualquier cosa de edición Y nos evitará comernos tutoriales de edición durante horas y horas También está la edición basada en texto con IA Donde tan solo colocando un vídeo se sustitula el momento Todo completo Y además podrás cambiar los sustítulos a tu gusto Y aparte de esto, viene con la típica creadora de imágenes con IA Para completar tus vídeos con alguna imagen que a ti se te ocurra y te haga falta Como esta por ejemplo Y dirás, ¿eso es todo Rius? Y yo te digo, no Porque estamos en mitad de un evento increíble llamado Welfin Con hasta un 30% de descuento en Wondershare Filmora Por lo que es el momento indicado para que te lo descargues y lo compres Tienes el link en la descripción y en el comentario fijado Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! ¡Empezamos la carrera, gente! ¡Vamos! 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 ¡Se queda atrás! ¡Me cago en la coja, chaval! ¡Donde vais! ¡Que te doy! ¡Toma, fuera! ¡Pero que estamos volando! ¡Mondongo, que no llego! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡No llego! ¡Yo sí que llego, Prita! ¡Pues subo por las escaleras! ¡Pues subo por las escaleras! ¡Maldito Mondongo! ¡Pues he llegado yo! ¡Jajaa! ¿Cómo has llegado? Porque he pillado el checkpoint Ah, vale, vale, vale Yo ahora de gana si llego Llego, 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 llego Es un face to face, chavales Ah, vale, que empieza ahora He llegado, he llegado Es un face to face un poco raro Porque empieza con carrera Pero luego es face to face ¿Qué pasa, Timba? Eh, que me voy al agua Yo también me he ido al agua ¿Qué es de Halloween este face to face? ¿Dónde voy? ¡Cuidao! ¡Cuidao al agua! Está ambientado el Halloween Sí, pero porque me gusta mucho el Halloween Y entonces he dicho, voy a celebrarlo ¡Quita el tomo! ¡No! 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 ¿Qué haces? Por tirarte, que quiero ganar ¡Vámonos por el chico chico chico! ¡Que me toco a mí, que me toco! ¡Que no nos lo gana! ¡No me digas! ¡Que he brincao! ¡Que he brincao! Otro que se va ¡Uy! 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 ¡Hay mucho grupo y no se ve nada! Porque dicen que, tras el humo no se ve ¡No, no se ve! ¡Vamos, vamos! ¡No se ve! ¡Hola, Felix! ¡No! ¡Adiós Felix, brincao! ¡Otra vez! ¡Y yo me caigo otra vez! ¡Asco! ¿Te has vuelto a caer? ¡No! 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 ¡Hola, Timba! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! ¡No! ¡Criquísimo para estar torcido! ¡Como la garita, Timba! ¡Hola, Timba! ¡No te pido de milagro! ¡Anda, porque soy el mejor! ¡No vais a poder pasar! ¡Os doy un truco! ¡Os doy un truco para no caeros cuando llegáis al final! ¡Chocaros contra la pared del fondo, ya está! Contra la pared del fondo ¡Ah, vale! ¡Claro! Y así nos caéis ¡La pared de Alfonso! ¡Está Alfonso! ¡Ostras, boloco! ¡No! ¡No! ¡Que estoy llegando! ¡Te puedo! ¡Te puedo! ¡Adiós, boloco! ¡No! 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 ¡Cenico! ¡Me vuelvan a tirarte reviento, tío! ¡Ven aquí! ¡Inténtalo! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Que te vea yo! ¡Déjame! ¡Que voy con la fiesta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí con la fiesta! ¡Ostras! ¡Qué fiestón! ¡Hola Timba! ¡Te ayudamos a Tenis! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a mí! ¡Pero Timba, vamos para allá! ¡Permitimos! ¡No abusones! ¡Y se caen todos! ¡Y se caen todos los fringados! ¡Y él no! ¡Todos a por él! ¡Todos a por el primero! ¡No podéis conmigo! ¡Rewplace! ¡Holos! 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 ¿Qué desayunas? Yo cereales todos los días. ¿Ciriales? Cereales. Cereales. ¡Ostras! ¡Qué cochazo! ¿De Lucky Blocks? ¡Qué cochazo tengo! ¿Ahora qué? ¡Ayuda, por favor! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Holos! 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 ¡Pimba! ¡Cuidao con Ryus, que es enorme! ¡Y se dorme su coche! ¡Mi coche es gigantesco, eh! ¡Mondongo, mi coche es gigantesco! ¡No te cuidao conmigo! ¡Mondongo! ¡Ahí va, que estabas detrás! ¡No! ¡Quiero quitarme este! ¡Quiero quitarme este camión! ¡Pues deja de tirarme y pásatelo ya! ¡Sin tirar a nadie, pesao! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me deis, no me deis, no me deis! ¡Que no tengo frenos! ¡Que no tengo frenos! ¡No tiene frenos! ¡Ostras, ahora tengo un ñoñe! ¡Tengo un ñoñe por detrás! ¿Un ñoñe ese? ¡Me ha doblado todas las ruedas de atrás, mira! ¡Pero corre más que yo! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¡Hasta luego, pintao! ¡Que te doy! ¡Uy, lo que! ¡No! ¡No! ¡Un mono! ¡Un mono! ¿Qué ha pasao? ¡Es verdad! ¡Esta perra está loca! ¡Es la monachita, chavales! ¡Soy la monachita! ¡Atención a lo que se viene! ¡Atención a lo que se viene! ¡Mira lo que tengo! ¡Ah, pues no! ¡Sí! ¡Mira lo que tengo! ¡Timba! ¡Ven aquí! ¡No quiero verlo! ¡Voy súper rápido! ¡Timba! ¡Venísimo! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha caído el también, tranquilo! ¿Pero dónde vas a salir con el camión? ¡Noooo! ¡No! ¡Timba! ¡Timba! ¡No! ¡No! ¡Me saca todo! ¡Vaya pringadísimo, chaval! A ver aquí, Rius. Tengo una sorpresa para ti. ¡Soy un camión pincho! Sí. Bueno, muy bien. Perfecto. ¡Te voy a tirar! ¡A buscar! ¡No! ¡Pero porque siempre que me paro en el este siempre aparece! ¡Uh, uh, uh! ¡Se ha salvao! ¡Se ha salvao! ¡Se ha salvao! ¡Tú primeras! ¡No, no, no! 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 ¡A por a Zeny, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Pero que voy último! ¿Cómo está por mí? ¡Tienes lo que te mereces, a Zeny! ¡No puede ser! ¡Vamos todos a por el mayo! ¡Oh! 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 Pero da igual, vamos a por él. ¡Hombre, Gondongo! ¡Qué cochapas! ¡Ah, no! ¿Me dejáis pasar, por favor? Yo me voy a esconder. ¡Quita, quita! ¡Escóndete ahí! ¡Escóndete detrás de ese camión! ¡Escóndete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me he salvado, menos mal! ¡Vámonos! ¡Escóndete! Sí, pero ya no tengo camión. Pinchar de un coche de caca, seguro. A ver. ¿De dónde viene Abusica? ¡Oh! ¡Qué coche! ¡Qué mal coche me ha tocado! ¡Me ha tocado un coche malísimo, chicos! ¿Qué te ha tocado? Un coche malísimo. Ahora lo vais a ver. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Traes uno bueno, seguro. Es mentiroso. Me ha tocado el coche más malo de todos. ¡Qué asco! Le va a crecer el pico de tantas mentiras que dice. A él no le gustaría el pico en específico. Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Chicos, ¿dónde estáis? ¡No lo sé! ¡Hola! ¡Ostol! ¡Ostol! ¡Volteretando a flying! ¡Volteretando a flying! ¡Volteretando a flying! ¡Hola, qué mentiroso! ¡El Ryuski dio un tanque! ¡Sí! ¿Dónde estáis? ¡Te va a crecer el pico! ¡No! ¿El pico? ¡El pico, no el pico! ¿Qué es del pico? ¡No lo dije! ¡El pico! ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¡Pero qué ha pasao? ¡Ahí va! ¡Timba! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Ostol! 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 ¡No tiene sentido que le crezca el pico! ¡Que déjalo ya eso! ¡Feni está por… ¡Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, eh? ¿Quién se ha vengao? He visto caer a Mondongo y creo que le ha tirado el Pimba. Sí, que está aquí. Sí, me ha pedido, eh. Me ha echado un poquito. ¡Pimba! 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 ¡No me caigo, no me caigo! ¡No me caigo, no me caigo! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡Mira! ¡Tanque Deni! ¡Ah! ¡Ah! Es que te... Esquivaba… Esquivo, pringo. ¿De qué se ríen estos dos? ¿De qué se ríen? ¡De qué te he esquivado, pringo! Yo no sabía que los tanques volaban ¡Nooo! 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 ¡Mira cómo vuelan los tanques! ¡Cara! ¡No, no, 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 no! Menos mal, Máscara, Pai. ¡No, no, 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 no! ¿Quién es el que va primero? ¡Aaah! ¡Eh! ¡Que va Mondongo primero! ¡Anda! ¡Qué cositas! ¡Oh, lo que me ha tocado! ¡Lo que me ha tocado! ¿Quién te ha tocado? ¿Quién te ha tocado? ¿Quién te ha tocado? ¿Quién te ha tocado? ¡No! ¡Hasta de coche! ¡Hasta luego, pringos! ¡El coche de la policía! ¡Me voy a poner primero, ya veréis! ¡Aaah! ¡Me ha tocado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, uy! ¡El tanque! ¡Me ha tocado llegar! ¡Uy! ¡¿Quién viene por aquí, papi?! ¡Viene papi?! ¡Ay! ¡Pon la sirena al Mondongo! ¡Con la sirena no te puedo aplastar! ¡Mira, te voy a hacer! ¡Mira la esquivación! ¡La esquivación! ¡Mira! ¡Papii! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Tíralo, tíralo! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡No! ¡No lo he esquivado! ¡No lo he esquivado! ¡Recuerdenme como un héroe! Voy tercero, ahora voy segundo ¡Y voy a ir primero! No vas a ir primero porque voy yo Y no te dejaré ganar ¡Ostas! 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 ¡Uuu! ¡Una ambulancia! ¡Nino! ¡Llevo enfermos! ¡Déjenme paso! ¡Que voy! ¡Ayuda, Timba! ¡Ayuda, Timba! ¡Ayuda, Timba! ¡Ayuda! ¡No! ¡Espera, Timba! ¡No a mí! Vale, Timba, esperta, te ayudo ¡Ayúdame, vejo! ¡Tienes que ayudar a la gente! ¡Ya le ha ayudado! ¡Ya le ha ayudado a que reviva! ¡No le gusta la policía porque le pone multas! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! Sí, sí, pero ¿quién va primero? ¡Mondingas? Por poco... Mira, te voy pillando el rebufo ¿Toto? Total 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 ¡Fresco! ¡Tiburón! Dos veces... ¡Pok! ¡Hasta luego! Oh, oh, me encanta ¡Ario! ¿Y te vas a ir a volar? Pasa... ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Pare último! ¡Acardule! ¿Qué te ha pasado? ¡No, no, no! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has ido un poco para agua? No me ha pasado nada Porque voy a hacer un truquito muy bueno ¡Eh! ¿Sí? ¿Qué paso? Le intentamos, Rérez Pues reintenta, reintenta el truco hace estamos quien estamos que está volando a ser a ser deja un coche pincho un coche pincho madre mía el camión el camión va a cuatro coches por detrás de los que tenemos no, 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 no si, llego llego no, no, que trapochísimo me paso me paso me pasao me pasao no hola hola se le ha ido se le ha ido la olla va atrás me salvo no lo se ni yo como me he salvado chaval que el timba va primero hombre que voy a por ellos que tarden un cochazo chavales yo me voy de mudanza que te vas de mudanza timba la danza del mudo la danza del mudo que asquerosa que me voy de mudanza me cago en tu prima de mudanza que te vas y tanto que te vas de mudanza vale y tu tambien no te has salvado pero como te vas a salvar porque es el mas suertudo que yo voy te has adelantado claro que te has adelantado claro que te has adelantado que le ha pasado ahí que ha pasado ahí delante de este riendo se ha caído hombre timba se ve muy cerca no, no me veas tan cerca estoy llegando se ha cambiado el coche esta asqueroso uy y ademas sabéis quien va primero sabéis que veo la meta no ves la meta es imposible y voy un coche por delante tuya no que si hay meta que no toma tu no lo vas a ver no 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 se ha caído que coche es este me encanta este coche no digas nada no digas nada no digas nada uy me salve doble salvada chaval hola timba que tal a tu casa me has ido a un lio casi me haces lio pero me has salvado la vida no me lo has hecho voy primero me cambio el coche aquí llevamos 8.000 coches por detrás ves la ambulancia que esta pasando toda venga por el otro lado con tus canzocitas he dado una voltereta del r elev he dado una voltereta que esta encantando me estos perdió algo machacre ahhh no Tabas ah m x se me pinta las ruedas Soy un camión volador ¿Te traer dentro? Oye, ¿por qué se me pinchan las ruedas? Porque las tienes flojas Tienes que darle más aire ¡Hombre! ¡Aferi! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Mando! ¡No! ¡No! Es que no he visto ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! No puede ser No me lo puedo creer ¡Corre! 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 ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡No! ¡Que ve la meta! ¡Es mentira! ¡Casi me lo creo! ¡Hasta por poco! ¡Choco! ¡No! ¡Vas a pasar! Oye, pues ya está a punto de la meta porque veo un punto en medio O sea que la meta ya es después de este coche ¡No! 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 ¡Veas puntos! ¡No! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Tiradle! 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 ¡Pero tirarme! ¡Ese tío! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Que no gane! ¡Tiradle ya! ¡Ese tío no puede ganar! ¡Corre! 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 ¡Espera que me va muy lento esto! ¡AZENIS! 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 hay un cambio de coche hay un cambio de coche aquí en medio ahora porque para que me lo ha explotao hombre mondongo mondongo no mondongo por favor un empujoncito un empujoncito timba chavales miñones que lo ha pasao me he quedado pillao no no quiero morir a verlao vale vale corre 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 no me voy va primero el timba en serio que va a ganar timba que tengo que dar la vuelta el timba gana el timba gana que hay que dar la vuelta con el tanque se habían confundido en ponerle este en vez de poner al final a paso en medio por qué estaba en medio de la carretera porque venía un tanque me asustado que no puede ganar y posible que había votado por mí timba acuérdate me da igual pierdo mil euros no 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 No, no, que coge el rebufo Tengo el rebufo pillado, pero tengo el rebufo ¡No! ¡Vamos! ¡Para la pida! Tu prima ha estado a punto de llegar, tío ¿Qué os ha pasado? ¿Os habéis caído? ¡Llevamos Nongo primero! ¡Qué lastimita! ¡No! ¡Llevamos Nongo no le tiras! ¡Son conejitas! ¡No! Sí, 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 lo ha tirado, sí, sí, lo ha tirado Pero se ha caído también a Zen ¡Venga! 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 ¡Qué asco en la leche! ¡Qué asco! Menuda me encanta, se está marcando la Zenit, chaval A ver, ven aquí, tú eres, Timba ¡No, no! ¡Vale! ¡No, no! ¡Timba! ¡Me cago en Timba! ¡Hay que intentar esquivar a este! ¡Timba! ¡Yo por vosotros! ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Pero cómo pasa con Timba! ¿Cómo ha pasao? ¡La meta! ¡Me ha despistado por el Brug Crowd! ¡¿Estás del otro lado?! Pero nuestrando Raos ¡En C�nix! ¡Me cago en la leche a Zenit! ¡Otra vez! ¡Ha volao! ¡¿Dónde estás?! ¡No! 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 ¡A Zenit sí que no me vas a esquivoooor! ¡Nooo! ah Me cago en ti Tira muchas mas veces cuando no me he tirado a tu casa que te ha ayudado me ganas me ganas has tirado a ti venga hasta luego primo te ha hecho el rio va a por el venga hasta luego no 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 azerix en serio no ha llegado no ha llegado te odio no vas a ganar rius estoy sudando ya y todo dejame en paz estoy sudando como un pollo estoy sudando como un pollo no alguien puede venir a tirar a cenix por favor no veo es que hay mucho humo si se ha dormido venga mandugo venga mandugo venga mandugo venga mandugo el primer coche oye yo no sabia que tu coche era volador cual el tuyo lo veo todo el rato volando lo veo jajajajajaja se cae con la señal del stop jajajajajajajajaja pero el timba es un tramposo me ha dicho que veía la meta y es mentira sii si la veo la estoy viendo en la siguiente No llego nunca, tío, esto es pringao Pero que va a ganar el Zimba, esto no puede ser ¡Vaya a ganar yo! ¡No vas a ganar! ¡No! ¡No! ¡No te ha esquivado! ¡No te lo gusta! ¡Corre Reus! ¡Corre Reus, ahora puedes! ¡Corre tenis! ¡Acelera, acelera! ¡Está reiniciando! ¡Pero que no reinice! ¡Que no reinice! ¡Empesado! ¡Dejadme vivir! ¡Reinicio, vamos a por el Reus! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado la rata! Todo gracias a ti, Mondongo Tengo, tengo, o sea, tengo el autobús musiquero Tengo el autobús musiquero ¡Autobús musiquero! ¡Autobús musiquero! ¡Qué buen término para describir ese autobús! ¡Autobús musiquero! ¡Vamos con el autobús musiquero a otro lado! ¡Pues yo sí quiero! ¡Ah, no, no quiero! ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Pues ven aquí, ven, ven, que te voy a dar yo a ti ¡Ah, ah! ¡No! ¡Adiós, Reus! ¡Con tu musiquita otra parte, venga! ¡Oye, pues es verdad que se ve la meta! ¡Claro! ¡Si te lo hemos dicho! ¡Usta, chaval! ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡A ver, que voy! ¡Ahora sí esto lo paso! ¡No! 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 ¿Pero dónde va? ¡Mírale! ¡Si se le ha desmontado el camión entero! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he dicho que... ¡Ah, no me tires, Botongo! ¡No! ¡Esa es mi oportunidad! ¡Le has tirado! ¡Mi oportunidad! ¡Vamos, vamos! ¡Te vas a enterar, Zimba! ¡Voy detrás de a Fenix! ¡Voy detrás de a Fenix! ¡Sorcia oportunidad! ¡No, a Fenix! ¡Esperate que te tiro! ¡No, Fenix! ¡A Fenix, no, por favor! ¡Tíralos a ellos! ¡Tíralos a ellos y déjame pasar a mí! ¡A Fenix! ¡Se me queda enganchado! ¡Fuelo de mi comino! ¡No! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Tíralo! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Siga así, a Zerix! ¡Siga así! ¡Vamooos! ¡Tú me esquivo! ¡Porque soy fantamba! ¡Adiós! ¡Casi está haciendo fantamba, sí! ¡Y ahora tiro por allá! ¡La señal de esto! ¡La señal de esto! ¡Y ahora tiro al rrrrrrri! ¡A mí no me vas a tirar! ¡Venga, Mondongo! ¡Hata luego, plico! ¡Eh, eh, eh! ¡Haté, plico! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Adelante! ¡Tíralo! A ver, hay que esperar, hay que esperar el stop. ¡Hay que esperar el stop! ¡Sí! ¡El stop! ¡Espérate! ¡Oye, sí! ¡No! ¡No! ¡No voy! ¡No llego! ¡No llego! ¡Dame un empujoncito! ¡Noooo! ¡Me cago en la leche! ¡Toma empujoncito! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Llego! ¡Voy a llegar yo! ¡Vamos loco primero! ¡Vamos loco primero! ¡Vámonos por él! ¡Adiós! ¡No! ¡Que se nos pone el stop! ¡No! 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 ¡Hasta luego, Timba! ¡No! ¡No! ¡A Zenix! ¡No, Zenix! ¡Aaah! ¡Todo el mundo afuera! ¡Me cago solo, tío! ¡Pero llega ya a Zenix de los catapinches! ¡No, Diego! ¡No me dejáis llegar! ¡Me tiráis todo el rato! ¿Pero qué tengo que tirar? ¡A ti se va con el camión pincho! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lo ha esquivado! ¡Lo ha esquivado! ¡No! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Llego! ¡Llego a la meta! ¡Llego a la meta! ¡Sí! ¡Llego a la meta! ¡Llego a la meta! ¡Llego a la meta! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡¿Cómo vas a llegar a la meta?! ¡No! ¡Sigo yo! ¡Sigo aquí! ¡Mira! ¡No! ¡Lo vas a llegar! ¡No! ¡Me he montado con tu prima! ¡No! ¡Que me he quedado enganchado! ¡No, no, no! ¡A Zenix! ¡Vale, voy para allá! ¡Ahora sí que llego a la meta, gente! ¿Dónde estáis? ¡Voy primero! ¡Por si va a tener a Zenix! ¡Y a Zenix vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez a Zenix! ¡Pero lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡A la Epi! ¡A la Epi corre! ¡Ahora sí que gano! ¡Ahora sí que gano! ¡No! ¡No! ¡Más! ¡Me esquivo de nuevo! ¡Es Messi! ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Te gano! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Me cago en ti! ¡Suscríbete!